¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, pues! ¡Y el que estás hablando en serio, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, démosle, vamos, pues. Entonces, ¡Veten! Voy a hacer boletos, porque no he comprado. Soy el único que no tiene. Bueno, fíjese que quisiera irme a a Petén. ¿Qué vas a ver? Entonces, si había tickets, casi me quedo, pero si había. Yo soy muy feliz que él se venga, muchachos. Alguien con experiencia. No, yo, es mi primera vez. Después de nueve horas, quince minutos, quedando aquí en Santa Elena. Estoy esperando que vengan por mí, mis amigos. Un viaje bien cansado. Acá les enseño qué onda. Pues ya venimos al gringo perdido. Les sigo contando dentro de un ratito qué onda. Y ya venimos al gringo perdido. el show de legados en flores es a donde vamos es un catamarán que va de estación en estación va de escenario en escenario y los escenarios rodean flores muestran los legados de guatemala el de cocoa, el maíz, la cultura maya y vengan, me acompañan ya vamos a entrar, dicen que es el mejor show que hay aquí en Peterno entonces vamos a ver realmente es tan bonito que hasta me dieron ganas de llorar muy recomendado la verdad es que se aprecia mucho, es de lo más recomendado entonces después de ver ese excelente show, aquí estoy con el creador hola él es Pity y nos va a contar un cachito rápido para que ustedes se vengan, nos invitamos gracias, pues básicamente la temática del tour es transmitirle a las personas que lo hacen los principales legados que la civilización maya le dejó al mundo está buenísimo, la verdad que sí, muchísimas gracias Pity y bueno entonces te voy a atraer más gente porque a todos les va a encantar este show, estoy seguro gracias, muy amable, aquí los esperamos, gracias un arrazote pues día 2 en Peterno ha estado relajante me acabo de despertar, por eso esta es mi voz el show de ayer estuvo lo máximo, la comida perfecta perfecto, y hoy vamos a ir a Ayaksha, el atardecer y vamos a ver que más hacemos estamos hablando muchachos que es este parque? que es este parque? este es el parque Ayaksha el parque tiene una laguna a un lateral y el templo más grande el templo de las manos rojas así le llaman porque encontraron unas manos rojas ahí adentro es bueno saberlo ellos construían en conforme los astros así que ese templo lo dejaron para que el atardecer sea justo enfrente del templo creo que no tiene el micrófono encender oh, oh, oh son esteros son las 3 de la mañana y... y... deciden un giradero al amanecer el amanecer el amanecer en el templo 4 ahora estuvimos en uno de los templos más altos ya terminamos el tour aquí en Tikal fue excelente, estuvo super alegre valió la pena la madrugada y ya vamos de regreso al hotel chau